¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Iniciamos la revisión de las informaciones con esta violenta pelea entre bandas rivales que se registró en un restaurante ubicado al interior de un centro comercial de Rancagua, donde los sujetos se trenzaron a golpes y además, como ven en las imágenes, se lanzaron los platos que estaban en las mesas del recinto. El hecho no pudo ser controlado por los guardias del lugar, por lo que fue solicitado el apoyo de carabineros, quienes lograron determinar que uno de los delincuentes de nacionalidad chilena tenía una orden de detención pendiente por el delito de homicidio calificado. El sujeto pasará mañana a los tribunales de la capital de O'Higgins. Además, se descartó el uso de armas de fuego, como se habría señalado durante el transcurso de esta tarde a través de las redes sociales, o también que se trataba de un intento de robo en el centro comercial. Según asegura carabineros, se trató de una pelea entre bandas rivales en el subterráneo, en un restaurante específicamente ubicado en el mall de Rancagua, en pleno centro de la ciudad de Rancagua. Escuchamos declaraciones de carabineros que obtuvimos durante esta tarde respecto a la situación. Donde se trabaron en riñas cinco personas entre mujeres y hombres, de los cuales fueron tres detenidas por personal de carabineros, quienes llegaron al lugar rápidamente, verificando los antecedentes penales, y arroja que una de ellos mantiene una orden vigente por homicidio calificado de juzgado de garantía de Rancagua. Logra la detención de las tres personas y lo trasladan el procedimiento a la primera comisaría, donde en este momento está en desarrollo. Las imágenes demuestran que es una riña en donde, con golpes de pies y puños, y además estos sujetos lanzan objetos propios del local comercial, platos y vasos, y se los lanzan entre una persona y otra. No hay en ningún momento algún armamento de por medio.